Nosotros ahora estamos por concluir el ciclo de Cátedra de Primes 2017. Esta fue una continuidad del año 2016, que comenzamos con este ciclo en conjunto con la provincia, el centro cívico y la universidad, en donde se realizaron diferentes módulos de capacitaciones para justamente aquellos, gente que eran emprendedores o tenían algunas empresas pequeñas y medianas, en donde la idea de la capacitación era formarlos en todo el camino que ellos podían dar para emprender su propio negocio o si tenían ya un producto, poder ver la forma de comercializarlo de mejor manera. Esa fue la idea de todo este ciclo que se hizo. Y hoy estamos continuando con la entrega de los certificados. Básicamente, en el total de los ciclos, más o menos fueron 150 personas que de acá de Río Cuarto y de la región lograron esa capacitación. Y la idea es continuar en el año 2018, teniendo en cuenta que se trabaja comúnmente con la provincia y el centro cívico, la idea es continuar con esa modalidad. ¿Cuál ha sido la evaluación que realizan de este ciclo? Y también, ¿cuál ha sido alguna de las devoluciones que le han hecho los asistentes al ciclo este de formación? Bueno, la evaluación es positiva, desde el punto de vista que comenzaron en este año unos 50 en Cripto, ahora ha habido 60, y hoy estamos llegando a entregar unos 30 certificados, más o menos. Algunos asistieron a uno o dos módulos y otros lo hicieron en todos los módulos. La mayoría de los que quedaron los módulos ya hoy estarían en condiciones de formar su propio plan de negocio. Ese es el objetivo de este ciclo del 2017.